Bueno, es que el casco, a ver si consigo ordenar todas las ideas. Lo primero que quiero traer a esta réplica es que me sorprende profundamente que estemos teniendo como una suerte de dos debates paralelos. Unas hablamos claramente de políticas de infancia y familia, otras hablan de políticas de natalidad y con todo lo demás como guirnaldas para adornar. Hablar de políticas de inversión en familia es tener esa capacidad de mirada amplia. Tal vez este monográfico es el inicio, tal vez tengamos que tomarnos un tiempo para pensar, para hablar, para acordar. En mediación, lo primero que se hace es establecer un lenguaje y un glosario común de términos, una definición clara de objetivos. Y eso, una definición clara de objetivos de lo que estamos persiguiendo cuando venimos aquí a construir estos discursos, hace parte de construir el bien común y hace parte poner también en el centro las vidas dignas y la reproducción social, no la reproducción de las personas. Aparte de esto, sí me gustaría también traer otra reflexión que surge de una expresión que ha dicho la señora Sánchez, pero que en cierta medida hemos reproducido, bueno, unas más que otras, pero hemos reproducido todas. Formar familias es sinónimo de tener hijas o hijos. Eso, a nuestro entender, es un anacronismo lógico y consecuente de la educación recibida, que la tenemos todas. Pero, claro, si estamos hablando de políticas de inversión en infancia y familia, tendremos que hablar de infancia y tendremos que hablar de familia y tendremos que hablar de esas niñas y niños como sujetos de derecho, sujetos de derecho que necesitan un entorno familiar, pero también necesitan otras muchas cosas. Si aplicamos una visión reduccionista al enfoque del problema que estamos abordando hoy, corremos el riesgo de poner sobre la mesa soluciones que parcelen y que no vayan a encontrar todo lo que tienen que abarcar. Y lo tercero, una curiosidad, una curiosidad que me surge cuando de repente todas las personas que están hablando hoy en esta tribuna se apuntan a ser punta de lanza en torno a la igualdad, los cuidados y los derechos de las mujeres. Yo se los recuerdo, digo, se los recordaré cuando vuelvan a venir los presupuestos y se los recordaremos todas las veces que estamos subiendo a esta tribuna. Si hay un compromiso serio con la igualdad, tiene que haber un compromiso serio que tenga su correlación en los presupuestos, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, en noviembre de 2017, como traemos a esta Cámara una iniciativa para aumentar el presupuesto de lucha contra las violencias machistas y la igualdad, a la que ustedes votan en contra y llegan por contra a un acuerdo que no habla ni de presupuestos, ni de recursos, ni de nada de nada, ¿no? Bueno, ahí cada cual, como se cuelgue la medalla, sabrá qué es lo que tiene dentro. Hablamos de políticas de familia, hablamos de políticas de infancia y a veces he hecho en falta que seamos capaces de transversalizar a todo el Gobierno, no solo a su departamento, señor Artola Sábal, esta apuesta que hacemos con la reflexión en torno a las familias, ¿verdad? Lo echo de menos, como por ejemplo, no sé, Seis de Children viene proponiéndonos sistemáticamente apostar por planes para prevención de la violencia, que no le corresponderían justo a usted, pero que tampoco se quedan en tierra de nadie y que tampoco parece que le importen a quien está interpelada directamente, ¿verdad? Señor Urrutia, ha hablado usted del decreto de cartera y de la importancia de la intervención socioeducativa, cuestión que también ha mencionado la consejera. Lo decía en mi discurso inicial, en el pacto se habla de que a partir de ahora sí que vamos a hacer una apuesta real en intervención socioeducativa. Yo quedo a la espera de que se les dote de recursos suficientes porque esa inversión real, esa necesidad de apostar y poner en el centro la intervención socioeducativa, si no se dota de recursos, no va a ninguna parte más que a la precariedad de quienes están jugando el día a día en trabajos en los que no tienen los recursos necesarios para conseguir los objetivos. Señora Artola Sábal, gracias por nombrar hoy a las personas migrantes y refugiadas. Gracias y esperemos que no se quede solo la efeméride. Aprovechamos para recordarle que son nuestras leyes, la ley de vivienda, la ley de servicios sociales, el decreto regulador de Cevide, las que establecen la obligación de tener residencia legal y efectiva y por lo tanto hay una parte de vecinas y vecinos de esas personas migrantes y extranjeras que están contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad a las que estamos dejando fuera. Se lo recuerdo hoy, 21 de marzo, y se lo recordaré el resto de lo que queda de legislatura porque no es la primera vez que se lo digo. Hablamos de pobreza infantil y lo siento, pero si no lo digo me va a salir como por las orejas. Cuando hablamos de pobreza infantil, en lugar de hablar de infantilización de la pobreza, estamos parcelando un problema. No hay niñas y niños pobres en familias ricas. O no es lo normal, por lo menos. Está demostrado que hay personas que tienen hijas e hijos, por lo tanto son familias, que también cobran la renta de garantía de ingresos. Usted ha hablado de proponer medidas que vengan a mejorar la renta de garantía de ingresos, pero se ha olvidado de nombrar que también proponen una RGI por vivienda cuando tenemos miles de familias que están teniendo que compartir viviendas en Euskadi, no por gusto, sino por necesidad. De esas no se acuerda. No se acuerda tampoco de que la RGI solo acaba con la pobreza en el 26% de los casos. Se lo ha dicho la señora Cortajarena, se lo repito yo ahora. Necesitamos soluciones estructurales a problemas estructurales. Ustedes, desde el Gobierno, tienen la capacidad, tienen la posibilidad, parece que tienen la voluntad, asuman su responsabilidad y sean serias. Propongan compromisos concretos. No puede usted venir aquí a decir que va a fortalecer el observatorio de la infancia y lo va a reforzar con más tareas, teniendo a una persona trabajando sin dotarlo de recursos y sin que aparentemente se vayan a ampliar esos recursos. Ya lo siento, señora Artola Sábal, me parece que su compromiso no es serio. Me parece que los objetivos que ponen sobre la mesa en el pacto son inconcretos, son pobres y me parece que se dejan fuera a la gente. ¿Dónde quedan las personas con diversidad funcional en el pacto por la inversión en infancia y familia? ¿No tienen hijas e hijos acaso las personas con diversidad funcional? ¿No tienen derecho a tenerlas, a que se las tengan en cuenta como sujetos de la política pública también? Se les olvidan las cosas y cuando se nos olvidan las cosas dejamos fuera a la gente y eso no puede ser. Gracias por dejarnos aportar en cualquier caso con este monográfico al plan de familia. Gracias por no hacer lo que ha hecho con tantos otros planes que nos trae en calidad de comparecencia y donde el Parlamento no tiene nada que decir. También le quiero mencionar una última cosa. Ha hablado del aumento de la natalidad en Francia gracias a políticas de inversión en infancia y familia. No lo dudo, pero se está olvidando usted de nombrar que ese aumento de la natalidad también tiene una relación muy directa con las personas migrantes y refugiadas que viven en Francia y que son francesas de segunda generación y que están contribuyendo, igual que aquí, a aumentar la natalidad y a proporcionar relevo generacional. Ha dicho también usted que en Noscadi los niveles de protección son de los más altos de Europa, pero se ha olvidado de decir que cuando tienes menos de 18 años también tienes uno de los niveles más altos, o sea, de los riesgos más altos de caer en la pobreza. Cuando hablamos de universalidad y no damos toda la parte y tenemos en cuenta a todas las personas, estamos desdibujando el concepto. Nosotras entendemos que el consenso es indispensable. Entendemos que para llegar a consensos tenemos que hablar y tenemos que ceder todas las partes, no solo unas pocas. Entendemos que habría que reformular algunas cosas y habría que escuchar a muchas más personas, a muchas más colectivos de las que se han escuchado hasta ahora. Entendemos que hay que invertir en la gente porque eso es importante y en eso coincidimos con la política que ustedes nos traen aquí, al menos sobre el papel, pero coincidimos con lo que ha dicho la señora Cortajarena, las personas tienen que estar en el centro. El principio del bienestar y de la garantía de derechos para las personas tiene que ser lo que oriente todo esto, no puede ser la rentabilidad social o política. Señora Garrido, voy acortando. ¿Qué entienden ustedes por universalidad? Porque la verdad es que me quedo bastante sorprendida cuando lo repite, creo que han sido unas nueve o diez veces, pero luego hablamos de otras prestaciones o de otros servicios y en eso ya la universalidad pasa a un segundo plano. En el universo del PP parece que no estén las pensionistas precarias, ni los jóvenes, ni las personas a las que su partido ha dejado sin seguridad social, no están las migrantes ni las refugiadas, no sé, así desde luego no pueden contar con nosotras. Dicho esto, repito, nosotras apostamos porque este pacto contribuye a que entre todas seamos capaces de luchar por una sociedad más justa, más solidaria, más igualitaria y más participativa para todas las personas y para que todas seamos libres de decidir si queremos o no tener hijos. Para ello, esan bezala, begirada, sacona, talusea, biztanlería, osoa, kontuan atzen duen begirada. Gracias. 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 Gracias.